Miedo, angustia, rechazo, a veces odio, violencia. No tengo dudas, usted es una persona homofóbica. Los sentimientos que sufre una persona homofóbica son horribles, pero sabemos que los homofóbicos tienen también derecho a ser felices, a vivir tranquilos y seguros en convivencia con las demás personas. No se preocupe, la homofobia se cura, solo tiene que empezar a entender. Campaña, acéptame como soy.